Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí poderles dar la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube asociado a mi página web carlosastudio.com. Vamos a ir a la tercera clase del curso de creación de blog desde cero. Ya vimos cuáles eran las distintas plataformas que teníamos para montar nuestro blog, nos quedamos con WordPress. Vimos también qué herramientas nos ofrecía WordPress, lo vimos en la clase anterior, para poder trabajar. Conocimos un poco la interfaz de trabajo. Y hoy día nos vamos a adentrar ya en lo que va a ser clave a la hora de escribir nuestros artículos que tiene que ver con el editor de texto que vayamos a usar. La versión actual de WordPress tiene un editor llamado Gutenberg que tiene una serie de características. Y antes, en las versiones más antiguas, teníamos el editor clásico. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es comparar ambas alternativas para que veamos o tú puedas elegir cuál es la que crees que mejor te acomoda para trabajar y escribir tus artículos. Vamos a ir ahora con este vídeo. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos, como siempre, a visitar mi página web carlosastudio.com. Ya saben que ahí pueden conocer todo mi trabajo. También se pueden unir, por supuesto, a la newsletter donde estoy compartiendo cada semana contenido vinculado con creación de negocios online, con marketing de contenidos, con gestión del tiempo y todo lo que hago aquí en carlosastudio.com. También, por supuesto, si quieren apoyar el trabajo que estoy realizando, lo pueden hacer de distintas formas. Pueden comprar alguno de mis cursos de pago. Están acá en la descripción, en carlosastudio.com barra cursos. Lo pueden encontrar. Están todos los cursos ahí de distintos temas, como crear un podcast, cómo hacer marketing de contenido, cómo hacer email marketing, cómo llevar las finanzas de un negocio online, cómo organizar su tiempo. Todas esas cosillas están ahí para que se puedan adquirir. Tienen 30 días de soporte, además, para preguntarme lo que quieran o cualquier duda que tengan. También están ahí mis sesiones de consultoría. En la descripción del vídeo las pueden encontrar donde voy asesorando de una manera personalizada a quienes quieran aprender sobre estos temas. Ya sea gestión del tiempo, ya sea temas como este que estamos viendo aquí en el blog, etc. Todo eso está ahí disponible. Y, por supuesto, si quieres montar una web, si quieres montar un e-commerce, si quieres montar una academia online, también están mis servicios de creación de ese tipo de negocios. Si no puedes contratar servicios por alguna razón, también puedes apoyarme dando a conocer este contenido. ¿Cómo? Dándole like, suscribiéndote, activando la campanita, dejando un comentario y, por supuesto, compartiéndolo en tus redes sociales. Me vas a estar ayudando a difundir el mensaje y así poder mantenerme haciendo más contenido cada semana. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces con la clase número 3 del curso de creación de blog desde cero. Bueno, comencemos. Bien, ya están viendo mi pantalla. Estamos aquí en la interfaz en la que hemos venido trabajando en el curso. Y vamos a analizar entonces estos dos editores de texto. Como les decía, la versión actual de WordPress trae Gutenberg como editor. Ese es en realidad el editor nativo de WordPress. Vamos a... Bueno, tiene un montón de características y vamos a analizar ahora las principales de ella para que la podamos comparar con el editor clásico que es el que teníamos antes. Para muchas personas que empiezan en WordPress, este no parecerá ser un tema porque en realidad nunca trabajaron con el editor clásico, por lo tanto, les parece que Gutenberg es suficiente. Los que ya trabajamos antes con el editor clásico, sobre todo para la creación de blog, tenemos algunas cosillas que decir, pero ustedes pueden elegir el que más les guste. No es que haya uno correcto o incorrecto, sino que simplemente están estas dos alternativas y a mí me parece justo que como futuros bloggers puedan, ¿no es cierto?, tener siempre ahí la posibilidad de poder elegir. Bien, vamos entonces de inmediato a entrar acá. Vamos a añadir una nueva entrada, como si fuéramos a crear un nuevo artículo para nuestro blog. Y vamos a mostrar cómo funciona este editor de Gutenberg. Ya te estuve contando algunas cosillas, así a la rápida, en la clase anterior. Como sabes, tienes no un bloque, sino que el lugar donde tú pones el título. Aquí podríamos poner título del post. Luego tenemos aquí nuestro primer bloque. Y podemos ir agregando distintos bloques más abajo. Aquí yo podría decir, hola mundo, y estoy escribiendo un texto. En realidad yo podría escribir aquí muchas cosas. Pero si se fijan, cada vez que yo voy dando un Enter, en todos estos lugares, tengo ahí distintos textos en los que puedo seguir trabajando. Si yo puedo ir aquí, el bloque tiene ciertas propiedades o atributos que yo puedo trabajar. Yo podría, por ejemplo, jugar un poquito aquí con el fondo y elegir un color, por asegurar, verde. Luego acá, podría elegir un color. Esto que estoy haciendo no tiene ningún sentido, solo lo hago para que entiendas algo. Cuando yo le di Enter, cada vez que le di un Enter, me agregó un nuevo bloque igual al anterior. ¿Por qué digo igual al anterior? Porque en realidad yo puedo agregar bloques de distinto tipo. Si yo quiero elegir aquí un bloque, yo puedo agregar un bloque de párrafo, puedo agregar un bloque de imagen, puedo agregar un bloque de encabezado, uno de cita. Si yo agrego uno de párrafo y escribo aquí, cada vez que le dé Enter, me va a agregar un bloque nuevo. Es cierto, yo podría también darle, fíjense, vamos a hacer un ejemplo bien práctico para que ustedes lo entiendan. Vamos a llamar bloque, primer bloque, y vamos a llamar segundo bloque. El primer bloque lo vamos a pintar, y este de aquí, podemos eliminar el párrafo, podemos eliminar este otro párrafo. La ventaja que tiene esto es que como que te permite separar por cada párrafo con sus propiedades independientes. Entonces tú puedes escribir un párrafo, dar un Enter, y eso se convierte automáticamente en otro bloque. Yo voy a pintar este para que veamos las diferencias, de un color medio rosa, y vamos a pintar aquí este otro, de un color medio el moradito que teníamos antes. Entonces yo puedo tener, y este color de texto va a afectar a uno o a otro. Pero generalmente cuando uno escribe, cuando uno está escribiendo un artículo, uno no tiene separadas las propiedades porque en realidad el texto es todo uno solo. Si bien dentro de un párrafo yo puedo decir, ¿sabes qué? Eso es una negrita, y puedo decir dentro de un párrafo, esto es un enlace. No voy a escribir nada por ahora. Yo puedo decir, esto es un enlace, y esto es un párrafo, y puedo hacer ajustes sobre el texto. En realidad el párrafo como tal no sufre variaciones, es decir, no es que yo vaya a tener, salvo con todas las excepciones, colores distintos de fondo, tipografías de fondo, y todas las propiedades que el bloque tiene aquí a su derecha, ¿ok? A su derecha pueden encontrar este tipo de cosas, pueden encontrar las propiedades del bloque, y ya vimos en la clase pasada que también están las propiedades de la entrada. Cada bloque tiene sus propias propiedades de tipografía, de texto, y algunas avanzadas como el anclaje HTML que te permite básicamente que si haces un menú, vayas a ese bloque en específico. Entonces, esto es bueno, sí, pero yo creo que no está pensado, es mi opinión, para simplemente escribir blogs. Está más bien pensado para que tú hagas webs, para que tú hagas una imagen que tenga colores diferentes. Si yo miro aquí y hago una vista previa de escritorio de esto, vas a ver que mi artículo tiene dos bloques de distintos colores, y eso en un artículo no tiene mucho sentido. Eso tendría sentido si esto fuese una web, en mi opinión, por supuesto, en mi opinión. Pero básicamente lo que tú haces con los bloques es que puedes eliminar párrafos de texto, dentro de cada bloque puedes poner negritas, puedes posicionar el texto y decir, mira, no, en realidad yo quiero ponerlo centrado. Puedes transformar eso como te mostré en negritas, le puedes transformar en cursiva, le puedes poner un vínculo, y tienes incluso algunas otras propiedades, como por ejemplo si quieres integrar imágenes dentro, resaltados y otros temas. Y aquí a la derecha tienes propiedades según el tipo de bloque. Yo agregué dos bloques de párrafo, y esos bloques de párrafo me permiten tener sus propias características, ¿cierto? Pero yo puedo agregar aquí otro bloque, y podría ser un bloque, por ejemplo, de tabla, vamos a decir de tabla, que te va a agregar una tabla así, y creaste una tabla. Y obviamente, las propiedades del bloque de tabla son distintas, porque te permite jugar con estilos, te permite jugar con el por default, te permite jugar con los colores de las tablas, con los colores de los bordes, si quieres que las celdas tengan un ancho fijo o no. Entonces cada bloque, según el tipo de bloque, tiene sus características. ¿Esto está bien a la hora de crear una web? Está perfecto. ¿Está bien a la hora de crear un post? Sí, hasta cierto punto sí, porque por ejemplo yo podría tener un post donde voy a escribir un texto gigante, y luego entre medio voy a tener que poner una tabla explicativa. Podría ser, pero en general, en mi opinión, insisto, no considero que esto sea tan cómodo al momento de escribir, porque es clave al momento de hacer un artículo para un blog, escribir. Vamos a salir de acá, y te voy a mostrar ahora cómo funciona el editor clásico. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que obviamente el editor clásico no viene por defecto, no es que podamos cambiar una configuración y elegir uno o el otro por defecto en WordPress. WordPress trae Gutenberg, y ya está, es lo que trae, y tenemos que acostumbrarnos a acomodarnos a eso. Pero, en los plugins, como te comenté en algún apartado anterior o en alguna clase anterior, son pequeños programitas que te permiten hacer ciertas cosas. Podemos ir aquí, e instalamos el editor clásico. Lo podríamos buscar aquí como Classic, igual. Y él va a buscar, ya, solamente lo hago para que veas el ejercicio por si a ti no te aparece el editor clásico. Y lo podemos instalar. Y lo activamos. Al hacerlo, como ya está activado el editor clásico, si yo voy aquí a entradas y creo una entrada nueva, ya no tengo el editor antiguo basado en bloques, sino que tengo el editor antiguo, Classic Editor, que tiene otras características. De hecho, aquí a la derecha, las propiedades no están asignadas de una manera igual, porque de hecho aquí no hay bloques, por lo tanto, solo tienes propiedades o atributos del artículo como tal. En el otro lado tenías una pestaña que decía bloque y una pestaña que decía como entrada. Sino que estas son características o propiedades o atributos que la entrada tiene, ya. Y, por ende, esto es un párrafo donde tú puedes escribir, y aquí tienes un encabezado que tampoco cambia mucho. Esto, en realidad, es como si fuera un gran bloque, donde yo puedo hacer muchas cosas. Puedo insertar igual una imagen, puedo insertar igual una tabla, puedo insertar distintas cosas. Tengo más herramientas aquí con las que puedo ir trabajando y jugando. Puedo añadir aquí y puedo elegir fotografías. Todo eso lo puedo ir activando a medida que voy jugando con mi editor. Y tiene también, que también lo dije en el anterior, si manejas HTML, la posibilidad de incluir aquí estilos HTML si quieres escribir todo con HTML también. Todo en una sola página. Entonces, yo aquí podría poner título del post. Y aquí podría decir, florem ipsum, ¿cierto? Y vamos a hacer ahí un pequeño ejercicio para dejarlo así. Al igual que el anterior, yo puedo convertir un texto en negrita. Podría decir, ¿sabes qué? Quiero que sea de color rojo. Puedo convertir esto acá y decir que sea un vínculo. Igual que el anterior, que vaya a algún lado. Y automáticamente está ok. También puedo hacer aquí una vista previa. Y tengo el título del post y tengo un párrafo, etc. No se ve muy distinto. Se ve como un solo texto. Y yo puedo jugar, obviamente. Como les digo, esto es como si fuera un gran párrafo. ¿Ok? Un gran párrafo en el que nosotros podemos jugar y trabajar para ver un poquito todo lo que vamos a escribir. Si me preguntan a mí, en mi opinión, yo creo que esto es mejor al momento de escribir un artículo. No estoy diciendo que Gutenberg sea malo, pero Gutenberg es extraordinario. Lo que quiero decir es que para escribir un post es mucho más cómodo esto porque es como una gran hoja de Word donde te puedes escribir, poner estilos, etc. De eso se trata de un blog. Una web es un tema totalmente diferente. ¿Qué se puede hacer en Gutenberg? Lo mismo, sí. Pero a mí, en lo personal, me parece que esto es mucho más práctico. Tienes las mismas opciones de etiquetas, categorías, publicar, imagen destacada. Lo mismo que el otro lado. No es que pierdas algo. Si pierdes, obviamente, lo que son los bloques. Porque aquí, si yo quiero pintar, voy a tener que pintar todo este apartado de un color. O tendría que entrar aquí y empezar a poner un div a través de HTML. Y ponerle un fondo a través de CSS para que yo quede con un bloque de un color de otro. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo es el artículo que tú vas a escribir? Porque la forma en la que se ve, en realidad, esto, más allá del contenido, la forma como se ve el título y todo lo demás, no te lo va a dar el editor. Lo que te lo da es la plantilla. Esto no estaba considerado en esta clase, pero como no voy a hablar de plantillas ni nada por el estilo en las próximas sesiones, sino que estamos concentrándonos en blog, voy a ir aquí a apariencia, voy a ir a temas, y voy a activar un tema distinto. Por ejemplo, este, que viene por defecto. Una plantilla distinta. Listo. Ya está activada. Entonces, ahora, cuando yo actualizo aquí, cambia el post. ¿Por qué? Porque el tema es diferente, pero en realidad el contenido sigue siendo el mismo. Y si yo hubiese tenido aquí colores morado y rojo, no había cambiado el contenido. Es decir, el editor me permite cambiar el contenido. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta para que se den cuenta que, en realidad, a la hora de escribir un artículo, no es indispensable, no es debido a muerte, en realidad, que editor ocupamos. El estilo de nuestra página ya lo vemos a través de las distintas plantillas. No vamos a ver apartados de plantillas en este curso porque, en realidad, me interesa que aprendas a crear el blog como tal. De todas maneras, hay un montón de plantillas nuevas. Ya lo viste aquí. Puedes agregar acá. Hay muchas gratuitas. Hay muchas de pago. Puedes filtrar y buscar distintas que te gusten e ir instalando y activando. Y eso va a cambiar un poquito el estilo de tu blog. Así que ahí tú puedes jugar con eso y, en ese sentido, no tienes ningún inconveniente. ¿Ya? Así que te aprovecho de este pequeño bonus track porque ya en la clase que viene nos vamos a concentrar 100% también en el tema del blog y vamos a hablar un poquitito de buffer de contenidos, cómo generar el contenido previo, cómo tener ahí para qué hacer cuando se nos acaban las ideas, cuando a lo mejor no tenemos muy en mente qué podríamos hacer para escribir, para que no nos pasen esos bloqueos. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Seguramente en alguna clase vamos a ver también algo de posicionamiento, es decir, deseo, es decir, cómo escribir para que nuestros artículos sean al menos indexables de una mejor manera y mejor posicionables por Google y después seguramente ya iremos a escribir un artículo de principio a fin aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo acá en el curso. Mi intención, como te digo, si después quieres aprender sobre temas de WordPress y otras cosas, hay un montón de cursos gratuitos también y si quieres puedo hacer otro curso adicional acerca de WordPress, cosa que me lo dejen ahí en los comentarios y lo vamos a ir evaluando. Bien, bueno, eso es más o menos lo que quería contarles en esta tercera clase del curso de creación de blog. Por supuesto, como siempre, los dejo invitados a visitar mi página web carlosastudio.com, los dejo invitados a unirse a la newsletter porque estoy enviando un correo semanal, los invito también a seguirme en Twitter, todos esos enlaces están en la descripción del video. ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda alguna pregunta? ¿Cuál van a elegir? ¿Gutenberg o leidor clásico? Me gustaría mucho leerlos en los comentarios. Nos vemos la próxima semana en la clase número cuadrado del curso de creación de blog desde cero. Un abrazo. Adiós.